Listo chicas, nomás le fui a hacer sana sana corita de rana Ah no, pues les decía chicas, ¿en qué parte estaba? Se me olvidó, se me olvidó, se me olvidó Este, fíjense que yo casi les puedo asegurar que esa chica que comentó eso Es una chica que les molesta que uno de estos tips chicas Les molesta porque, ahí les va En primera, conozco una compañera que la conozco desde hace mucho tiempo Y me dice, ay, como que no tienes nada que hacer Le digo, ¿por qué? Dice, porque por todos los consejos que das O sea, que le molesta que dé tips ¿Por qué? Porque si yo les doy a ustedes estos tips, ¿qué es lo que pasa? Ustedes van a dejar de ir a comprar las cosas caras Entonces, a las personas que venden esas cosas no les conviene ¿Cómo a qué personas? A las personas que tienen salones A ella no les va a convenir que yo les diga, usen este tratamiento ¿Por qué? Porque ustedes usar este tratamiento, ustedes desde su casa Van a ver que es un buen tratamiento Y van a dejar de ir a ponérselo Y yo sé que ahorita me voy a echar encima a un millón de personas Que trabajen en esto, yo lo sé Pero no importa chicas Porque todas tenemos que ver a nuestro beneficio A que nosotras ahorremos A que nosotras nos rinda nuestro dinero Solo cada quien sabe cómo está batallando en estos tiempos Entonces, por eso es bueno agarrar consejos de personas Que te van a decir una cosa que sea un bien para ti ¿Me entiendes? No que te van a decir, ay compra esto Y ni siquiera les preocupa tu salud O lo que te vaya a pasar Pero yo créanme chicas, los consejos que les doy Es porque realmente les van a funcionar ¿Por qué? Porque a mí no me perjudica nada A estarte dando lo que a mí me ha servido ¿Por qué? Porque en primera ni siquiera vivimos cercas Ni como yo te las puedo vender ¿Ok? Entonces, por eso es bueno Que agarremos este tipo de cosas De consejos Cuando alguien te aconseja algo bueno Porque vas a ahorrar y te va a servir Todos estos que yo les digo Este, como les digo Cuesta 23 dólares aquí en Estados Unidos Que se me hace carísimo Porque en México lo andas encontrando Hasta, son como 5 dólares Cuesta en México Pero si alguien puede que se lo traigan de México Comprenlo de allá Si no, pues ya ni modo aquí Aunque cueste 25 de verdad Que se los recomiendo 100% Porque vale la pena chicas Entonces lo que les digo Van a comprar este tratamiento Les dura hasta 6 meses o más Se los juro, o más Entonces, ¿cuántos están ahorrando? Cuando en un salón van por un tratamiento Y algunas veces los tratamientos mínimo Te salen de 40 dólares en adelante Esto de los piojos Ayer me estaba platicando una tía Que ella conoce un lugar Donde le quitan los piojos a los niños Y les cobran 300 dólares ¿En serio? ¿300 dólares? ¿Vas a pagar 300 dólares Por quitarle los piojos a tu niño? ¿Cuando tú los puedes quitar? Pues no Obviamente vas y compras este Que cuesta de 8 a 11 dólares Te compras tu peine Que la verdad no recuerdo cuánto me costó Y tú solita lo haces Lo estás cepillando Y lo haces ni una hora Y ya te ahorraste esos 300 dólares Esto Te sale 11 dólares Por lo mucho Y se me hace mucho Pero creo que no recuerdo cuánto Vean cuánto tengo Está hasta aquí la línea Y tengo de que lo compré Como 6 meses O más, chicas O sea que esto Fíjense lo que me he hecho, eh Cuando me lo voy a poner Nada más me pongo así Miren Esta gotita ¿Sí ven? O sea, vean nada más Lo poquito que es No es casi nada Lo revuelvo en mis manos Así bien revuelto Y ya lo aplico en todo mi cabello Pero esto lo uso nomás Cuando me lo voy a lacer, chicas Entonces me lo pongo en todo el cabello Porque también si te pones mucho Te va a quedar bien Súper grasoso Y pues no No va a servir tu alaciado Recuerden que un alaciado Tiene que quedar bien sequito Para que te dure días Bueno, como yo que lo uso 3 días Cuando me lo plancho 3 días No me lavo el cabello Por eso uso los Los champús fuertes de olor Entonces por eso les digo Estoy casi segura Que esa muchacha Que puso su comentario Que ni al caso Este Ha de ser de esas Que les molesta Que otras ahorren O que Den tip No sé No sé La verdad No entiendo Ese tipo de gente Este Que todo les perjudica Todo les perjudica Todo Todo les hace daño Todo Ay no, no, no No entiendo No entiendo El chiste es que compartamos Que todas nos ayudemos A ahorrar chicas Y que todas aprendamos Una de otra Las cosas buenas que tenemos No nos perjudica nada En nada nos perjudica No porque yo te diga Mira compra esto Está bien barato En que te perjudica En nada Que una receta Un tip Algo Que tú lo des A mí hasta me encanta Por ejemplo Cuando hago alguna comida Ay cómo la hiciste Yo con gusto les digo Cuando hago que Cuando hago algo Que les gusta La otra vez hice Unas papas con chile Todos encantados Ay están bien buenas ¿De dónde sacaste la receta? No pues de YouTube Y estaban bien buenas Y todos Ay dinos cómo Que sabe que Ya les di la receta Y a mí en que me perjudica En nada No es como que Me voy a poner a vender Las papas Y así las vendiera Chicas Es como les digo A mis amigas Que me dicen ¿Cómo te pones a decirles Cómo decolorarse el pelo? Y yo así La que se lo vaya a querer Decolorar en su casa Lo va a hacer O sea Le digas tú O no le digas Le dije Hay millones De videos En YouTube De cómo hacerlo En tu casa Le dije No porque ella Se lo decolore Y se lo vaya a quemar Va a ser mi culpa No Le dije Más bien Yo me siento bien De decirle Cómo decolorárselo En su casa ¿Por qué? Porque la que lo va a hacer Lo va a hacer Entonces qué mejor Que tú le ayudes A decirle Cómo lo haga Y así hasta le ayudas A que no se lo queme Tanto Se puede decir O a que le quede bonito No te perjudica En nada Porque la muchacha Que le guste Algo bien hecho O que le guste Hacerse las cosas Ella va a seguir Yendo a un salón Así tú le pongas Las cosas aquí Y le expliques Con manzanitas Cómo hacerse las cosas A la que no le gusta Hacérselas No se las va a hacer Entonces ella va a ir Al salón A que se lo hagan A ti no te perjudica Nada decir Cómo se hagan las cosas Porque la que se lo va a hacer Se lo va a hacer Y la que no se lo va a hacer No se lo va a hacer Por eso chicas Hay que compartir No hay que ser envidiosa No hay que ser sangrona ¿Por qué? Porque de todas maneras Lo van a hacer No pierdes nada Con decir las cosas ¿Ok? Entonces hay que apoyarnos Hay que decirnos Y también Si alguien te cae mal Pues ya no lo estés ahí Tirando Yo cuando hago videos De estar tirando Es por pura broma Por pura payasada Porque en realidad A mí nadie me cae mal A mí nadie me molesta A mí nadie Porque hago muchos videos De TikTok Muchas de ustedes ya me siguen Pero es pura payasada Son puros memes Que saco del celular No es porque yo lo sienta No es porque nada Lo hago nomás por diversión Por un ratito No es por tirarle a nadie Es para reírnos Para reírnos Porque no es chiste Estarles escribiendo Cosas malas A la gente No entiendo Cuando hacen eso chicas Entonces a ver Que otra pregunta Tienen chicas Dice Gracias Por ser tan humilde Y compartir Exacto La que quiere pagar Paga Y la que no lo hace En su casa Es lo que les digo O sea La que lo va a hacer Lo va a hacer En su casa ¿Cuántos de ustedes ¿Cuántos de ustedes Les aseguro Que tienen el cabello Rubio? Que ustedes mismas Se lo pintan Mucho antes De los videos Que yo hago Mucho antes Pero que mejor Que agarren algún tip Bueno De los que yo les estoy dando Para que ustedes Lo hagan mejor Dice Hace falta Más gente Como tú Es que sí Son Hay Muchísima gente Bien envidiosa La verdad Yo digo Yo me quedo Cuando a veces Que oigo Yo digo ¿En qué le afecta? O sea O cuando me dicen ¿Por qué haces eso? Yo digo O sea Lo estoy haciendo yo A ti ¿En qué te perjudica Que yo lo haga? O sea Lo estoy haciendo yo Digo Ay no Pero también También No me gusta También cuando la gente Es bien Como se dice Cuando es bien 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 agarrada Que también Luego te quiere ver La cara de güey Porque también También me ha tocado Que también Uno se pasa También en veces De querer ayudar Tanto Que luego te topas Con gente Que también Ya te quiere ver La cara de güey Que muchas veces También me ha pasado Pero pues De todas maneras Lo sigo haciendo O sea Ya es tu forma de ser Dice nuestra amiga Angélica Ovalle Yo siempre me lo he decolorado Sola Exacto ¿Cuántas de ustedes Lo hacen solas? Solas No es porque Como No es como que Miriam está subiendo Videos de cómo hacer La decoloración Córrenle Córrenle Todas vamos a hacernoslo Claro que no Lo que yo les digo Es Que agarren Lo que más Les beneficie De lo que yo les diga No porque yo les diga Las cosas son Cosas correctas No Pero si ustedes ven Algo que les gusta Agárrenlo Copiénlo Quédenselo en su cabeza Cuando les enseño Cortes de pelo Chicas yo les digo Los tips Que yo he ido Agarrando Con el transcurso De los años Para que hagan Las cosas más fáciles Yo sé que algunas De ustedes ven Y dicen Ay ese procedimiento Así no es Ok yo sé Que así no es Pero yo ya me acomodé Con el transcurso De los años Hacerlo así Y me encantó El resultado Entonces yo ya Movi todo Y a lo mejor No es como debe De ser correctamente Porque yo sé Que muchas de aquí A lo mejor cortan El pelo Y dicen Ay así no debe de ser Ok yo sé Que así no debe de ser Pero el resultado Fue el mismo Y yo me hallé Perfectamente Porque no Porque yo te diga Agarra la máquina así Tú tienes que agarrarla así No Porque tú te vas a acostumbrar De una manera De agarrarla En la que tú Este Te halles más Y dejes más bonito Tu trabajo Chicas Dice Para quitar Úrsula O Urzuela A ver Urzuela Yo pienso que dices Urzuela Adriana Dice Cuando he ido A que me lo pinten Una vez la chava Mezcló el bleach Con jabón Para lavarse las manos Que me maltrató Mucho el pelo A ver Dice Angélica Cuando he ido A que me lo pinten Una vez la muchacha Mezcló el bleach Con jabón Para lavarse las manos Y se me maltrató Mucho el pelo Ay no te entendí Hermosa Dice Para quitar La urzuela Chicas Es bien fácil Yo pienso que A eso te refieres A lo mejor Se te fue Error de dedo Adriana Cuando tienen Urzuela Sus niñas Chicas Es bien fácil Quitársela Que es lo que vamos a hacer Le vamos a cepillar Su cabello Y vamos a hacer esto Miren lo que estoy haciendo Desde la parte de arriba Hasta la parte de abajo Al hacer esto Con tus dedos Cepillas con el peine Y se va a levantar Toda la urzuela Nomás la cortan Les haré un video De eso Pero no es por presumir Chicas Pero la Gia No tiene urzuela Porque se lo cuido Bien mucho El cabello Entonces Nomás con que Hagan eso Chicas Este Hacer el cabello Bien cepilladito Y meterlo así Entre los dedos Así Así Y váyanle cepillando Hacia el contrario Y va a salir Toda la urzuela Y ya nomás con las tijeras Y ya nomás con las tijeras La cortan Hasta llegar hasta abajo Uno de estos Ya se las voy a enseñar Lo prometo Lo prometo Lo prometo Esto habla muy bien De ti Y del amor Al prójimo Es que no Es que no es de que No Yo tampoco Yo sé que yo Yo no soy Perfecta Y yo sé que he tenido Problemas con algunas Gentes Yo lo sé Porque también no me dejo Obviamente no me voy a dejar Pero eso sí De compartir Todo lo que yo sé Yo siempre Siempre he compartido Siempre 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 Hasta yo les rogaba Bien mucho A las muchachillas Porque siempre he tenido Como que eso De que Muchas niñas más chicas Que yo me sigan Me seguían mucho Entonces yo tenía Mi salón en Guadalajara Y iban ahí a platicar Gente Iba ahí a platicar Gente Y había muchachillas Más chiquillas Que iban Y yo Vente que yo te enseño A cortar el pelo Que sabe que O sea Y gratis Te iba a enseñar gratis En aquellos entonces Ahorita no ofrezco Eso ¿Por qué? Porque tengo mis niños Este Ahorita no puedo estar Metiendo cualquier gente A mi casa Obviamente ustedes Me entenderán Este Y no tengo ya El tiempo de antes Antes pues yo era soltera Si ganaba o no ganaba Pues era para mí Ahorita por eso No ofrezco tanto eso Pero A lo que puedo Les estoy ayudando En los videos chicas Pero antes sí les decía Vénganse Y me la creerán Que nadie 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 Quería y yo decía No manches O sea que a mí Me hubieran dicho eso Antes de estudiar Uff Yo desde bien chiquilla Estudié Tenía como 13 años Cuando ya estaba en la escuela De esto Del pelo chicas Entonces ya tengo Muchísimos años Tengo 33 Vean Desde mis 13 Hasta mis 33 Vean cuántos años Tengo en esto Del cabello chicas Dice Dice Hizo la mezcla El peróxido El peróxido Y el shampoo Pero es nada más Para limpieza de color Que es limpieza de color Como por ejemplo Yo ahorita Si ya me quiero quitar el rosa Hago eso Mezclo el peróxido El bleach Y el shampoo Y me lo hago así Y se hace limpieza de color Pero como me gusta el rosita Pues no me lo voy a quitar ahorita Verdad Dice Para la caída del cabello Ya como les había dicho El tío Nacho es buenísimo 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 Ok Soltera amiga Ya llovió Uuu Si Si Fíjate Ay no tengo tantas experiencias Que les puedo contar Un millón de cosas Pero si chicas Compartan No No tiene caso Es que te puedo asegurar Que hasta cuando tú vendes Porque yo Hubo un tiempo Que según me puse a vender comida Verdad Y entonces Iban y Y luego me decían Ay que le echaste aquí Yo les daba la receta Y aún así vendiendo Se supone que pues No tienes que decir Porque pues van a comprarte Porque tú eres la que haces la comida Pero pues porque Mucha gente Obviamente va a seguir yendo conmigo Porque les da la flojera De hacer la comida Entonces que mejor Que ir a comprar hecho Simplemente Cuantas cosas no compramos Que nosotros Sabemos hacerla Cuando vamos a comprar Fruta picada Nosotros podemos picarla Y aún así vamos Por eso chicas Compartan Si venden cosas Se les van a seguir vendiendo Ok Entonces ustedes Compartan y compartan Cuando yo trabajaba En el salón Había millones de tratamientos Y por cada tratamiento Que tú vendías Iba como una mochada Para ti Y a mí me decían diario Es que por qué No te pones a venderlos Por qué no los vendes Tú eres bien labiosa Siempre me han dicho Que soy buena para la labia Y le digo Por eso Porque no me voy a quemar Ofreciéndole un producto A esa señora Que vino aquí al salón Ok Que juntó su dinero Porque a mí me ha pasado Chicas A lo mejor me voy a ver Bien pinche chillona A lo mejor sí Pero cuántas veces No hemos ahorrado Bien mucho dinero Para ir al salón A hacernos un tinte bonito Porque todas sabemos Que en un salón es caro Entonces juntamos Nuestro dinerito Para ir al salón Vas al salón A que te hagan Tu cabello bien bonito Y luego ya te quieren retacar Sabe cuántos productos Del salón Verdad Que te los dan Al doble De lo que le salió Yo entiendo Yo entiendo Y a lo mejor Algún día me tragaré Mis palabras Ahora si algún día Pongo mi salón Y nadie me quiere comprar De mis cosas Yo entiendo Porque si tienes Que pagar renta Y todo Pero algunas veces Es exagerado Al precio Que quieren dar las cosas Entonces yo ¿Qué hacía? Yo solo te recomiendo Lo que yo sé Que le va a servir Así hayan Tres productos De diferentes precios Casi Muchas veces Si nos vamos Con la finta De que porque este Es bien caro Es el mejor Sí es cierto Es cierto Pues a lo mejor Le ponen mejores cosas Pero muchas veces No intentamos Este Buscar variedad A veces Hay un producto Bien barato Que hace exactamente Lo mismo que el caro Entonces yo ¿Qué hacía? Como yo soy bien Como que me encariño De las personas Y yo siempre tenía Mis mismos clientes Yo les decía Mira Te voy a recomendar este O que les decía No se preocupe Doña X Doña Lupita No se preocupe Cuando quiera Si quiere viene Para la próxima vez Y yo le vendo esto Como yo tenía En ese entonces Mi tarjeta del Salis Porque ya se me venció ¿Qué hacía yo? Yo cuando iba al Salis Se la compraba Con mi descuento No te pasa nada No te pasa nada Tú no estás ahorrando Nada chicas No ahorras O sea Ese dinero se te va Entonces yo ¿Qué hacía? Eso Muchas veces También me dicen uno Me dicen Me dice por ejemplo Unas muchachas Ay es que Ya subiste Como últimamente Que le pinté el pelo A mi prima Me dice Ay es que ya le subiste El precio Le dije Irá Tú sabes Yo cobro Bien barato De verdad Que cobro bien barato Comparación de un salón Obviamente Porque no estoy En un salón Pero es como le dije No sé si se han fijado Chicas Que ahorita Que acaban de abrir El Salis Todo lo subieron Todo Y luego yo no sé Hasta pareciera Al Drede Pero todo lo que busco Ya no está Se acabó Como que esta Esta temporada De la cuarentena Como que todas Se quisieron decolorar El cabello Todas se lo quisieron pintar Fui Esta última vez Que fui No había peróxido No había decolorante No había nada Yo dije No manches Que voy a hacer Entonces volví a ir después Y fácil 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 Subió como unos 10 dólares El bote El bote Que yo compraba No me acuerdo Cuanto Subió Subió Yo dije No manches Entonces que vas a hacer Tienes que subir el precio Porque no No puedes dar Al mismo precio Chicas No puedes No puedes O sea No puedes Entonces Por eso les digo Si todas nos ayudamos Que es lo que pasa Yo a los que les hago el pelo Les doy barato Verdad Que todos son mi familia Entonces ellos venden Otro producto Cuando yo les pido un favor Por ejemplo Tengo un tío El que le hice el video El vende tacos Para los que gusten Están buenísimos Buenísimos Voy a hacer un comercial Se llama Tiene un restaurante En Anaheim Que se llama Tacos Manuel Y cervezas Ese es el restaurante Está bien rico Está bien rico Entonces que hago Yo le corto el pelo Y él me paga lo que quiere Le hago el pelo a su esposa Y así estamos Yo le hago esos favores Y él cuando yo hago una fiesta Lo que sea Él me cobra bien barato Los tacos Que están bien ricos Chicas De verdad Vayan y prueben Están bien ricos Entonces él me hace esa oferta Entonces si te portas bien Con las personas Las personas se van a portar bien contigo ¿Me entiendes? Todo es Todo es un ¿Cómo se dice? Una Montañita Que si tú aquí das Amor Como se dice Vas a recibir amor Entonces si tú te portas bien Con una persona Esa persona se va a portar bien contigo Entonces todo es un círculo Donde estás ahorrando dinero Estás ahorrando dinero Yo les corto el pelo Que es algo que lo hago bien rápido Y no es como que me canso Y les corto el pelo Y que son 10 dólares ¿Verdad? Yo les cobro 10 dólares Son 10 dólares Entonces son 10 dólares Que yo me gano Quedo bien con ellos Quedo bien conmigo Luego ellos me hacen otro favor Y así ¿Me entiendes? Dice Laura Nada que ver con el tema Quiero agradecerte por tu video De camarones a Luisiano Lo dice en el cumpleaños De mi esposo Y todos felices Salieron igual Desabrasos al restaurante Gracias Es lo que les digo chicas Imagínate ahí ¿Cuánto te ahorraste? Yo cuando hago 2 libras Máximo Máximo Gasto 50 dólares Pero máximo Eso se me hace mucho Y me quedo producto Para otra vez Que vaya a ser Y cuando van al restaurante ¿Cuánto te sale la bolsita? Una vez fuimos yo y mi esposo Si compramos media libra Gastamos 80 dólares Y con esos 80 dólares Haces para toda la gente ¿Y qué me cuesta? ¿Qué me cuesta darles ese tip? Nada Porque ustedes están bien lejos Así yo ahorita vendiera esa receta Que yo vendiera aquí en mi casa No me cuesta nada decirles ¿Por qué? Porque ustedes están bien lejos Ni modo que vayan a venir Ni modo que hay perdir tantos clientes Por dar la receta No Dice Haz un video de limpieza de color Ya cuando te lo quieras quitar Ok Prometo que sí A mí me encanta todo esto De lo del pelo en México Estudié poco Claro que hay que irse renovando Y contigo he aprendido tips Gracias Qué bueno Me encanta Es que como les digo Agarren lo que les gusta Y lo que les beneficia Chica Y lo que no Háganlo a un lado No hagan caso Si yo les caigo mal Les caigo mi forma de ser Quiten los videos Quiten los videos Quiten los videos No hagan caso No O sea Porque hasta enojarse de verdad De verdad Que todo hace daño Yo siento que lo de mi tiroides Fue de tanto que me enojaba Tanto que le hacía caso a la gente Ya ahorita no le hago caso a la gente Y vean que a gusto estás No hagas caso de las malas vibras Ok Es lo que debería de Es lo que debería de haber Mezclado con champú acondicionador Yo se lo llevé Y no lo uso Dice hola 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 Todas Hola Y me dejan el cabello Bien quemado Cuando va uno Hermosa En que tienda se encuentra La crema verde Que acabas de enseñar Creo que este tratamiento Es en ebay En ebay Solo en ebay No hemos podido encontrar En ningún otro lado Donde la vendan Ok Y si los cortes están en 20 dólares Si donde quiera están caros Y mas cuando usas navaja Y yo si uso navaja Y todo Y no es por nada Pero hago cortes bonitos Dice si ya Todo subió Si es cierto Dice yo también tengo Mi tarjeta de sali Y le he dicho a mi hermana Si necesitas algo De ahí dime Préstame tu tarjeta Y te dan descuento Hasta ahorita No la he pedido Cuando me he ido a comprar No necesita llevar tu tarjeta Nada mas con que de tu numero De teléfono Como les digo A mi ya me la quitaron Por lo mismo Que no tengo la licencia Entonces ya no la pude renovar Pero las que la tengan No les perjudica nada Compartir su numero de teléfono Y que vayan a comprar No pasa nada Dice Si se mira Que era noble Lo que siempre has cosecha Si yo me he dado cuenta Eso chicas Dice Los cortes de pelo Están en 20 Mas aparte Si uno deja propina Mejor se lo corte A mi hijo Y a mi esposo Claro No como una profesional Pero ya me ahorro Miren chicas El tip que les voy a dar Vean todos los videos De corte de pelo Que tengo Recuerden Los tengo en youtube De GD Gómez Igual que se ve aquí arriba De GD Gómez Suscríbanse Para que les lleguen Todos los videos Vean el video Chicas Y vayanle pausando O sea Como les voy diciendo Ok Vamos a poner el numero Y vamos a cortar Todo el alrededor ¿Verdad? Ok Ya vieron Como corte Primero lo ves Y ya dije Corten el alrededor Ponle paus Agarras a tu A tu niño A tu esposo Le cortas alrededor Ya que terminaste Igual que el video Te vas al video Le pones Le pones play Y ya te va a decir No Le vas desvaneciendo Pum Le pones paus Ya te vas con tu niño Y le vas desvaneciendo Ya que terminas De desvanecer Ya ves mas o menos Y ya te vas Otra vez al video Por eso les recomiendo Chicas Que por favor Primero los vean Velo completito El video Ya que lo viste Tu cerebro Ya agarró Mas o menos La idea Entonces Ya que los viste Los tres videos De cortes Ya lo analizaste Ya medio lo aprendiste Ya agarras a tu hijo Tu esposo Y ya se lo cortas Ya que lo terminas De cortar Ya entonces Ahí le vas pausando En las desvanecidas Que es donde mas o menos Les va a fallar Porque yo se que eso Es bien difícil Pero si siguen los tips Tal cual Yo les puse ahí Chicas De que van a cortar El pelo Lo van a cortar Y muy bien Recuerden Entre mas se lo vayas Cortando Mas bien Te va a ir quedando Mas bien Mas bien Dice Recuerden que si no alcanzo De leer todos sus mensajes Ahorita se los Se los contesto Chicas Dice Yanel O no Ese ya lo leí Ah no Si Dice Victoria Oye Que opinas Ayer lleve a mi hija adolescente Le di 100 Para que pagara No pude entrar con ella Por lo del covid Salió casi chillando Que le cobraban 70 Cuando usualmente Ahí le cobraban 25 Como 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 Que 70 Que le hicieron A ver Cuéntanos Que le hicieron Dice Que porque Se tardó mucho Pues le lavó El cabello Se lo planchó Fui Le dije Que paso Dijo Tardé dos horas Y le dije Si ya cobraba Por hora Es un abuso Como Por corte de pelo Le cobró 75 No manches Ah no 70 Y le cobraba 25 Eso no tiene nada que ver Es que ya en muchos lugares Saben que Para que tengan cuidado Cuando vayan a un salón En muchos lugares Ya te cobran Aparte la peinada Por eso Te cortan el pelo Y te dicen Te lo peino Obviamente Uno Como se lo quiere ver Que realmente Uno Debería De peinárselo Porque si no Como estas viendo el corte Realmente Debería venir incluido Que obviamente Ahí la del salón Le pierde Yo se que si le pierde Pero entonces Como estas mostrando un corte Si no lo peinaste Me entienden Entonces Haces el corte Lo peinas Y Pero ya lo que Últimamente Lo que están haciendo Y no es porque yo sepa Porque tengo mucho Que no voy a un salón Pero me comenta mi prima Que cuando va al salón Te dicen Te lo peino Y ya Que ella dice que si Pues ya Tómala Ya te cobraron Lo de un peinado normal Cuando tu lo único Que querías era ver el corte Entonces tengan eso Cuidado chicas Nomás le pueden decir Ah peinamelo nomás Para ver como me quedo A la mejor No te lo cobran A la mejor Si te lo cobran Verdad Entonces hay que checar eso Este Mira Este es el corte Yo me lo hice sola Ahí tengo un video Este dice Ramírez Daniela Quiero ver tu corte De pelo Me encanta Yo me lo hice sola Ahí está un video De Gide Gómez Recuerden Suscríbanse Por favor En mi YouTube Ahí se ve como me lo corto Y como me lo pinté Así quedo de atrás Miren Obviamente aquí tiene que estar Más esponjado Pero ahorita está todavía Mojado el pelo Chicas Recuerden que Que me lo voy a esponjar Ya después Me lo esponjo Ah Dice Yo te amo A mi me encanta verte Gracias Gracias Chloe Dice Como se llama la crema Se llama Cool Se llama Cool Así ponganle en el YouTube En el YouTube En eBay Ahorita les voy a subir las fotos Chicas Traten de buscarlas ahí Dice Gracias Y en México En quien tiendan las cuentas En las distribuidoras En distribuidoras de belleza Cuando vayan a Tijuana O si conocen a alguien Encárganselo Nada más Díganle que lo busquen Así se llama Distribuidoras de belleza Yo tengo el cabello muy chino Que me puedo usar Para que me quede bonito Las cremas para peinar Yo recomiendo esto 100% Las cremas para peinar Carmen 100% Voy a ver tus videos Yo cortaré Yo cortaré ya el cabello De mis hijas Después de lo que le pasó ayer Si trata de practicar Es como les digo Ahorita aprovechen esta cuarentena Porque así los dejemos Bien trasquilados No importa Porque no están saliendo A la calle Entonces Ahorita es el mero tiempo De que estemos practicando Con ellos Chicas A todas Saludos Más bien Para desquitarme Cobraron el tiempo Si de lo que no Trabajaron Si pongan atención Hay muchos videos Hay videos Para tapar las canas Para hacer decoloraciones Para hacer mechas Dejen que pase esto Y ahora si les voy a aventar Bien muchos videos Con bien muchas cosas Por eso les digo Chicas Es bien importante Que por favor Se suscriban a mi youtube ¿Por qué? Porque ahí les va Como ustedes saben No trabajo Van a decir Que huevona Yo sé que sí Pero ya voy a trabajar Porque mi niña Ya va a ir a la escuela ¿Ok? Entonces es lo que vamos A hacer chicas Este si Si llego a las mil En youtube Ya me faltan Trescientas Si llego a las mil Según me van a pagar No sé ni cuánto me paguen Ni no Pero cada cheque Que me llegue Que yo creo van a ser Diez dólares al mes Pero con esos diez dólares Voy y compro algo nuevo Para enseñarles Chicas Entonces por eso Es muy importante Que se suscriban De Gide Gómez Pónganle suscribir Por favor chicas Este Ahí hay un corte parejo Hay un corte de capas Entonces chequen Todos los videos Yo sé que hay muchos De tiktok Entonces cuando vean Que son de tiktok Déjenlos pasar Si se quieren divertir Véanlos Si no los quieren ver Pues nomás denle pasar Y ahí se van a ver Los que son de belleza Que son los que les importa Ok chicas Bueno chicas Ya lo hice demasiado largo Nos vemos en estos diez Me encanta platicar con ustedes Porque me desahogo Porque no tengo amigas Entonces Este Ahorita les contesto Los mensajes Por favor Es importante Suscríbanse De Gide Gómez Todas mis redes Es de Gide Gómez Suscríbanse chicas Y vean todos los tips Agarren todos los tips De verdad chicas De verdad Siéntense Cuando no tengan nada que hacer Y vean los videos Y aprendan Aprendan Es bien importante Que aprendan chicas Este Si Si Lili Si voy a subir Más videos de corte Nada más Que como les digo Ahorita Pues no tengo modelos Y todos Y muchos de los que han venido No se han dejado grabar Y pues no No puedo obligarlos A que les grabe ¿Verdad? Entonces Gracias a todas Y nos estamos viendo Chicas Bendiciones Cuídense mucho Echenles ganas En este tiempo Ok Ok Y si voy a seguir Haciendo de peinado Y de planchados Y de todo eso Chicas Estén al pendiente Muchas gracias Por ver los videos Muchas gracias Por sus mensajes Bonitos Y recuerden Si hay alguna Persona que les tira Mala vibra No hagan caso Porque de verdad Uno se enferma Entonces Dejemos esa gente Ok Cuídense Ahorita les contesto Sus mensajitos Bye Bye